Así es. Oiga, y la música afro cubana cada vez conquista más la ciudad de Los Ángeles. A mí me encanta porque muestra de ellos son los músicos y bailarines de la Unión Matancera. Ah, sí, porque nos están enseñando danza, nos están motivando a todos en la comunidad. Por supuesto, Cris Cabeza se encuentra con ellos en Pico Union y nos tiene los detalles. Cris, pues sí que queremos aprender nosotros también algunos de los movimientos. Te vamos a aceptar esa invitación de bailar. Andrita, Grecia, bueno, si quieren aprender, empiecen ahí en el estudio. Aquí está un gran ejemplo de este bailable cubano. De hecho, afro cubano es lo que están escuchando en este momento por parte de la agrupación que se llama La Unión Matancera. Ellos están aquí ensayando en Pico Union, pero de hecho se van a estar presentando allá en el Nate Holtman Performing Arts Center. Estamos en vivo, como pueden ver, las bailarinas de la danza afro cubana son súper talentosas. Ellas están preparando esto para Telemundo 52. Es un baile muy especial y por eso vamos a hablar con Oslay. Oslay, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento aquí tan hermoso? Bueno, ahorita estamos viendo a Ochun, representa a la maternidad, la diosa del amor, la dulzura, la riqueza. Estamos viendo la interpretación por la maestra Cate, bailando Ochun en este caso. Un intérprete de Ochun junto con Mopun, la diosa del amor junto con la diosa del hierro, el dios del hierro, que es fuerte. Oye, Oslay, esta cultura afro cubana aquí en California no es muy conocida, pero ustedes están queriendo cambiar eso, ¿no? Nosotros estamos viniendo aquí a California a querer darla a conocer nuestra cultura, nuestra país afro cubana, como todos los cubanos que somos y tradicionistas de la religión afro cubana. Y esta canción que estamos escuchando de la Unión Matancera, ¿tú también formas parte de esta agrupación? ¿Qué canción es? ¿Cómo que no? Es una canción donde Ochun dice, cuando Ochun entra a bailar, aquí estamos viendo, yo soy fundador del grupo de la Unión Matancera, a través de mi primer hermano René Cedraña, que es el director. Gracias, Oslay, adelante. Con tu presentación también vas a estar bailando. Como pueden ver, es un baile muy colorido, muy bonito, con estos atuendos también muy llamativos. La Unión Matancera se va a presentar este fin de semana, 6 de noviembre. Ahí en la pantalla, a ver si pueden poner la información del evento, es el Nate Holden Performing Arts Center, en la 4718 West Washington Boulevard, para que todos se hagan presentes y apoyen esta danza y música afro cubana. Aquí en Los Ángeles, representando dignamente a los cubanos, específicamente a los afro cubanos, que como pueden ver, es una tradición, una cultura muy bonita, que todos debemos aprender. A ver, tiene un ratito más, me enseñen a bailar. Soy Cris Cabezas, pero tenemos los secretarios. Regresemos con ustedes al estudio. Excelente, muchísimas gracias, Cris, pues estaremos a Trasciende Fronteras. En Los Ángeles, un grupo cubano está inspirando a estudiantes de baile, pero también a todos nosotros en la comunidad. Oye, la verdad que me encanta. Cris Cabezas, te encuentras ahí justamente con ellos, en vivo y a todo color. Mira nada más con los músicos de La Unión Matancera, y ya nos estás pegando ese ritmo. Oye, mira, ya estamos moviendo aquí los hombros. Gracias, Sandra, vénganse a bailar conmigo. Yo la verdad es que tengo dos pies izquierdos, pero aquí son los profesionales de La Unión Matancera, aquí en Los Ángeles. Ellos están preparándose para cantar una canción muy especial, dedicada justamente a Los Ángeles. René es el director de este grupo, que de hecho se van a estar presentando próximamente aquí en Los Ángeles. Pero ustedes son como muchos inmigrantes aquí en Los Ángeles, refugiados también, que llegaron desde Cuba. Y ustedes quieren, ahora sí que, quieren que la gente se identifique con ustedes, porque además traen una música muy especial. Sí, nosotros, muchos de los que estamos, ya somos residentes de este país. Katia es ciudadana, otros son nacidos aquí. Los demás son refugiados de aquí. Y sí, en realidad queremos que se identifiquen con nosotros. Muchos de ustedes, perdón, se conocieron en Matanzas, Cuba, y luego acá otra vez están unidos en esta agrupación. En especial todos nosotros, crecimos y nacimos, todos nosotros. Crecimos y nacimos juntos, somos familia prácticamente. Los demás nos conocimos aquí. ¿Y las bailarinas? Bueno, las bailarinas es bajo la dirección de la maestra Katy Hernández, que nosotros siempre colaboramos con ellas, y ellas apoyan aquí en colaboración con este grupo. O sea, son las bailarinas de este grupo. La música afrocubana, rápidamente, ¿qué simboliza? ¿Qué es? La música afrocubana, sentimientos, corazón, manana. Porque la música afrocubana toda, el danzón, la rumba, el yambú, la columbia, todo expresa el ánimo que tengan los seres humanos. Se sienten contentos, se sienten tristes, todo se expresa a través de la música afrocubana. Gracias, René. Danos ese pedacito de la canción para Los Ángeles, que escribieron para esta gran ciudad. Adelante. ¡Gracias! 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 Y también nos vemos el 6 de noviembre, muchas gracias. Siempre se disparan los virus. Claro que sí. Vamos a cambiar de tema para hablarle de la música afrocubana, que cada vez conquista más a la ciudad de Los Ángeles. Y hoy le queremos presentar a los músicos y bailarines de la Unión Matancera. Oye, quienes además de enseñar danza, están también motivando a la comunidad inmigrante. Cris Cabeza se encuentra con ellos en Pico Union y nos habla de un evento donde usted los va a ver en persona. Mira, ya se está con el instrumento. ¡Dalante, Cris! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¡Gracias, Sandra! ¡Buenos días! Estamos en vivo desde Pico Union, donde están ensayando no solo los bailarines, también los músicos de la Unión Matancera, como ya dijeron esta agrupación afrocubana que nació en Cuba. Muchos de ellos, de hecho, son de Matanzas, Cuba, y acá se han vuelto a reunir. Además, han sumado a músicos mexicanos de otros países de Latinoamérica, puertorriqueños. Y esta agrupación está promoviendo la música afrocubana, pero también demostrando que los inmigrantes y los refugiados pueden traer su pasión, su amor por este talento que tengan por las artes a este país. Cathy, estamos viendo que desde temprano traen toda la energía. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? ¿Cómo le hacen para transformarse con esta música? Es la sangre del cubano. Lo que estamos haciendo ahora es rumba. Rumba es la vida, es el llorar, el vivir de la gente cubana. Es una forma de expresarnos, es el momento de olvidarnos de cualquier vicisitud y cualquier problema y traer todo el amor a la pista. Cathy, yo siento que tengo dos pies izquierdos, pero si me tuviera que enseñar un poquito, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Primeramente, vas a doblar tus rodillas ligeramente. ¿Doblarlas? Un poquito, solo relajar las rodillas. Vas a traer tu corazón hacia la tierra y vas a coger como una cosa que nosotros decimos el muelleo. Y eso es como el saborcito. Y vas a hacer lo que es el día uno, ¿no? Raro, viene del alma. Gracias, Gaby. Adelante. Muéstrenos lo que nos va a enseñar. Allá está Oslai, que también va a hablarnos sobre la presentación que van a tener en el NAIC Center. Bueno, eso será todo un éxito, todo un éxito. La agrupación de la Unión Matancera presentándose en el teatro. Todo va a ser un éxito. Ahí están corteamente invitados, que reciben sus entradas para que puedan llegar y verlos disfrutar de las raíces cubanas. Gracias, Oslai. Este fin de semana se van a estar presentando, así que vengan a disfrutar de la música afro-cubana. La estamos reportando en vivo y a ver si me sale. Soy Cris Cabezas para Telemundo 52. Gracias, Sandra. Vénganse a bailar. Eso, Cris. Mira. Pues sí le están añadiendo. Como ya lo dijo esta chica con agua. Para hablarle de la música afro-cubana, que cada vez conquista más a la ciudad de Los Ángeles, hoy le queremos presentar a los músicos y bailarines de la Unión Matancera. Oye, quienes además de enseñar danza, están también motivando a la comunidad inmigrante. Cris Cabezas se encuentra con ellos en Pico Union y nos habla de un evento donde usted los va a ver en persona. Mira. Ya se está con el instrumento. Adelante, Cris. ¿Qué tal? Gracias, Sandra. Buenos días. Estamos en vivo desde Pico Union, donde están ensayando no solo los bailarines, también los músicos de la Unión Matancera, como ya dijeron esta agrupación afro-cubana que nació en Cuba. Muchos de ellos, de hecho, son de Matanzas, Cuba. Y acá se han vuelto a reunir. Además, han sumado a músicos mexicanos de otros países de Latinoamérica, puertorriqueños. Y esta agrupación está promoviendo la música afro-cubana, pero también demostrando que los inmigrantes y los refugiados pueden traer su pasión, su amor por este talento que tengan por las artes a este país. Kathy, estamos viendo que desde temprano traen toda la energía. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? ¿Cómo le hacen para transformarse con esta música? Es la sangre cubana. Lo que estamos haciendo ahora es rumba. Rumba es la vida, es el llorar, el vivir de la gente cubana. Es una forma de expresarnos. Es el momento de olvidarnos de cualquier vicisitud, de cualquier problema y traer todo el amor a la pista. Kathy, yo siento que tengo dos pies izquierdos, pero si me tuviera que enseñar un poquito, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Primeramente, vas a doblar tus rodillas ligeramente. ¿Doblarlas? Solo relajar las rodillas. Vas a traer tu corazón hacia la tierra. Ajá. Y vas a coger como una cosa que nosotros decimos del muelleo. Y eso es como el saborcito. Y vas a hacer lo que es el día uno, ¿no? Claro, viene del alma. Gracias, Kathy. Adelante. Muéstrenos lo que nos va a enseñar. Allá está Oslay, que también va a hablarnos sobre la presentación que van a tener en el NEIC Center. Bueno, eso será todo un éxito. Todo un éxito. La agrupación de la Unión Matancera presentándose en este dato. Todo va a ser un éxito. Ahí están totalmente invitados. Que reciben sus entradas para que puedan llegar y vernos disfrutar de las raíces cubanas. Gracias, Oslay. Este fin de semana se van a estar presentando. Así que vengan a disfrutar de la música afro-cubana. Estamos reportando en vivo. Y a ver si me sale... Son Cris Cabezas para Telemundo 52. Gracias, Sandra. Vengan a bailar. Eso, Cris. Pues sí les estamos ayudando. Con el video, como ya lo dijo, esta chica coraguana. Gracias, Cris. Excelente.